¿Alguna vez te has preguntado cuál es el problema de vapear marihuana? Sí, la marihuana es legal en California para personas mayores de 21 años, pero no es legal para los adolescentes. En parte porque la marihuana puede tener efectos negativos en la salud, la educación y la vida social. Veremos cómo la marihuana afecta dos partes de tu cuerpo, el cerebro y los pulmones. Cuando estás saludable, te desempeñas mejor en los deportes, en la escuela y tienes mejores relaciones. No siempre se habla sobre los riesgos para la salud al vapear marihuana, así que aquí hay algunos datos sobre cómo el vapear puede afectar tu salud. Como adolescente, tu cerebro aún se está desarrollando. Esto significa que las sustancias, incluyendo la marihuana, dañan el cerebro más fácilmente. La marihuana contiene tetrahidrocannabinol o THC. Este es el químico responsable por los efectos de la marihuana en tu cerebro. Los estudios demuestran que la marihuana con más THC y el uso a largo plazo está relacionado con efectos secundarios que incluyen paranoia y síndrome de hiperémesis por cannabis, una condición en la que una persona sufre de náusea, vómito, dolor de estómago y deshidratación continua. Vapear marihuana puede tener un efecto negativo en las células de tu cerebro y causar dificultad con la atención, la memoria, el aprendizaje y la resolución de problemas. Esto puede hacer que sea más difícil prestar atención en la escuela, tomar exámenes y lograr tus metas educativas y tu carrera. Los efectos nocivos de la marihuana pueden continuar a largo plazo, lo que significa que es posible que sigas teniendo algunas dificultades de adulto. Vapear marihuana regularmente, con el tiempo, también está relacionado con problemas de salud mental como ansiedad y depresión. El aumento de ansiedad o depresión puede hacer que te resulte más difícil desempeñarte bien en tus clases, tener éxito como atleta o pasar tiempo con tus amigos. También sabemos que vapear marihuana perjudica la coordinación, el tiempo de reacción y el juicio. Por eso, conducir bajo la influencia de la marihuana es ilegal en California. Por ejemplo, si conduces bajo la influencia y la luz de repente se pone roja, tu cerebro tarda más en procesar y responder. Esto puede provocar accidentes e incluso que seas detenido por la policía. Las personas que conducen inmediatamente después de consumir marihuana pueden aumentar su riesgo de sufrir un accidente entre 25 a 35%. Además, la marihuana continúa afectando tu cerebro durante algún tiempo después de usarla. Recuerda, vapear marihuana y conducir es ilegal sin importar la edad que tengas, pero las sanciones son más graves si eres menor de 21 años. Para los adolescentes, conducir bajo la influencia puede resultar en multas costosas, tener que ir a la corte, suspensión de tu licencia de conducir y más. No todos los que vapean se vuelven adictos, pero es posible. Las personas que se vuelven adictas pueden tener problemas para dejarlo e incluso sentir síntomas de abstinencia, como irritabilidad, dificultad para dormir, dificultad para concentrarse y dolores de cabeza, por nombrar algunos. Vapear marihuana durante la adolescencia te pone en mayor riesgo de volverte adicto a ella. Muchas personas piensan que es más seguro vapear marihuana que fumarla. Sin embargo, sabemos que vapear marihuana puede tener un efecto negativo en la salud. Esto está relacionado con problemas pulmonares y respiratorios en los jóvenes. Vapear puede contribuir a una tos seca o sibilancias, especialmente durante o después de hacer ejercicio. Desafortunadamente, no tenemos suficientes datos e investigaciones que nos ayuden a saber si estos problemas pulmonares serán a largo plazo o si mejorarán. ¿Qué sucede al fumar marihuana? ¿Cómo afecta esto a tus pulmones? Bueno, al igual que fumar cigarrillos, fumar marihuana puede tener efectos similares en la respiración y la salud pulmonar. Por ejemplo, fumar marihuana puede dañar el tejido pulmonar y los vasos sanguíneos. Fumar marihuana no solo daña tu sistema respiratorio, sino que también puede afectar el sistema inmunológico, lo que dificulta que el cuerpo combata las enfermedades. Vapear marihuana puede parecer inofensivo, pero estamos aprendiendo más acerca de cómo estos productos pueden dañar el cerebro y los pulmones. Recuerda que hay mucho por vivir. Mantén un cerebro y pulmones sanos para llevar a cabo todas tus aventuras.